Nos grave porque nuestro queridísimo compañero, el martillo de los fachos, hoy sí que hay que decirlo con todas sus letras. Manuel Ibarra, el martillo de los fachos, el queridísimo periodista independiente, maestro en comunicación, nos comparte esta columna sobre cómo pues el muerto goza de cabal salud. Hola amigos y amigos, estamos en una nueva videocolumna de Manuel Ibarra y bueno, esta se llama el muerto goza de cabal salud. Cuando el presidente López Obrador anunció en su cuenta de Twitter este pasado domingo que se encontraba convalesciente por tercera vez de COVID-19 y se trasladó a la Ciudad de México para ser atendido, toda una clase de personajillos de la derecha, algunos con supuesta trayectoria, supuestos periodistas y otros pues de esa fauna y flora que surgen en redes sociales, diagnosticaron toda clase de pronósticos grotescos, incluso deseándole el mal al presidente, no lo vamos a decir aquí, no lo vamos a repetir, pero ustedes saben que le desearon a Andrés Manuel López Obrador, me queda claro y es mi teoría que el presidente sabe jugar mucho con los tiempos y bueno, decidió dejarles ahí un poco de días para que ellos solo se mostrara tal como son, en su miseria y en su maldad. Y este miércoles por la tarde, sin decir aguabá, pese a que tanto su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez y varios funcionarios señalaban que se encontraba bien recuperándose, pues ante la incredulidad de muchos y muchas de la derecha, el presidente salió, grabó un video caminando en Palacio Nacional, señaló lo que había pasado, se había sentido mal, había sufrido un malestar, lo que él describió como vaído, pero pues que ya se encontraba en recuperación. Y bueno, pues cayó la boca y las especulaciones de muchos que ya le estaban diagnosticando males cardíacos, cerebrales, o incluso pues ahora sí que el descanso eterno. Bueno, esto no le va a gustar a los que le deseaban el mal, pero pues qué tal si citamos, como decía por ahí, el escritor Juan Ruiz de Alarcón, el muerto goza de Cabal Salud, o como dijo por ahí el escritor estadounidense Mark Twain, cuando un diario de Nueva York también le había adelantado su partida de este mundo terrenal, las noticias sobre mi muerte han sido exageradas. ¿Qué dijo el presidente? Que se sentía bien recuperándose, y pues dio todavía una lección de historia de 15 minutos, para esos que, un mensaje ahí, como sabe manejar un animal político como el presidente, un mensaje de 15 minutos sobre la historia del país, pues para aquellos que decían que había tenido algún problema, incluso hasta cerebral. Nuevamente los demuestra, pues como los miserables que son, como malas personas, no vamos a decir más, no tiene caso ni siquiera usar lenguaje fuerte en contra de estos sujetos, pero pues los tuvo y los puso donde quiso, se dejaron ver solitos tal cual como son, y bueno, pues no me sorprende que un hombre que trabaja 8 horas al día por 2, o sea 16 horas diarias, y está de lunes a domingo viajando, supervisando, trabajando en Palacio Nacional, pues haya tenido una descompensación, dijo que era un tema de la presión, que se le bajó, bueno. Ahí está el presidente, nuevamente vuelven a quedar en el ridículo, y regresa el presidente, como dicen por ahí, pues soporten. Muchas gracias amigos y amigos, nos vemos en el próximo videocolumna aquí en Sin Censura, y pues me pueden seguir en arroba Manolo Ibarra en Twitter y en Mano Ibarra en Telegram. Adiós. A ver si al ratito le marcamos al querido Manolo Ibarra, Manolo, qué bárbaro cómo los exhibe, es en definitiva el martillo de los fachos. Fachos. Fachos.